Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al trigésimo tercer video de Leer para Crear. En esta ocasión estamos en el recientemente inaugurado Complejo Cultural Los Pinos, sí, el que antes era la casa del presidente de México y que lo fue durante muchos, muchos años. Hoy vamos a presentar esta maravilla, Elena Garro y Matarazzo nos llamó. Elena Garro nació en Puebla en 1916 y falleció en México en 1998. Estudió letras hispánicas en la UNAM y su periodismo, danza, teatro y coreografía. En 1937 se casó con Octavio Paz, aunque años después se separarían. Vivió largas etapas de su vida en Europa y en Estados Unidos. Se le considera una de las más importantes escritoras mexicanas de todos los tiempos y para muchos expertos, la más importante escritora mexicana del siglo XX. Y Matarazzo nos llamó, es una obra que se publica en 1991. Y trata la historia de Eugenio Yañez, un oficinista ya en edad madura, calculamos unos 50 años, que es divorciado y vive solo en su departamento, es oficinista, digamos que pertenece a la clase media, tiene relativamente una buena posición, pero vive una vida sumamente aburrida, sumamente monótona y que sus días son iguales uno tras otro siempre. La residencia oficial de Los Pinos fue inaugurada el 30 de noviembre de 1934 por el presidente Lázaro Cárdenas, que decidió dejar de vivir en el castillo de Chapultepec, como anteriormente lo habían hecho los presidentes, y trasladar su casa a lo que hoy conocemos como Centro Cultural Los Pinos. La nueva residencia oficial tomó su nombre en recuerdo de la finca que el expresidente Cárdenas conoció a su esposa, Amalia Solórzano. Para que hiciera honor a su nombre, el presidente mandó a sembrar numerosos pinos. Desde entonces, todos los presidentes, excepto Adolfo López Mateos, han habitado en la residencia oficial de Los Pinos. A partir del 1 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió abrir este espacio y declararlo un centro cultural para el disfrute gratuito de todos los visitantes. Vale la pena señalar que Los Pinos no solamente es una casa, sino son tres casas. La Casa Miguel Alemán, que es la más bonita y la más grande, la Casa Miguel de la Madrid y la Casa Lázaro Cárdenas. Además, está la Calzada de los Presidentes, que es por donde se entra, en donde hay esculturas de todos los presidentes hasta Enrique Peña Nieto. Está el Salón Venustiano Carranza, que es donde se llevan a cabo conciertos, digamos, en un comité pequeño. Y está también el Salón Miguel de la Madrid, el que a mí me pareció más bonito de todos. Estamos en los años 60, entonces está extremadamente fuerte todo lo que tiene que ver con los movimientos estudiantiles y con los movimientos obreros. En este caso, Eugenio descubre que cerca de su casa, en una estación de tren, hay unos obreros ferrocarrileros que están haciendo una huelga y que parece ser que el gobierno quiere reventar esa huelga por la fuerza. Ya una vez, habiendo descubierto esa huelga, se siente atraído por la idea de estos trabajadores humildes que están luchando por sus derechos y decide que una forma de apoyarlos es llevarles varias cajetillas de cigarros. Así es que va a la tienda, los compra, se los lleva y ahí empieza esta tremenda historia. Ya metido en el movimiento de huelga, no hay marcha atrás. Los compañeros ya ven a Eugenio como uno más y se dan cuenta que por las posibilidades económicas que tiene, les es de mucha utilidad. Un buen día le llaman por teléfono a su casa y alguien le dice que el herido va a llegar, que él lo tiene que recibir. Y pues Eugenio no sabe ni de quién se trata, ni quién le llamó, ni quién es el herido, pero de pronto escucha que dejan a un hombre abajo de su departamento. Lo observa y está totalmente golpeado, prácticamente muerto. Él no sabe qué hacer, pero pues como se siente parte del movimiento, lo recoge, lo mete a su casa y ahora él tiene dentro de su casa a un hombre prácticamente moribundo y por el temor de ser descubierto por la policía, porque él ya empieza a observar que abajo de su casa lo están vigilando, pues no lo puede llevar al médico. Lo único que puede hacer pues es cuidarlo, darle agua y a partir de este momento hay una tortura en su mente. Eugenio está totalmente asustado, aterrorizado. Se da cuenta que los compañeros son traidores, se delatan unos a los otros y pasan cosas que jamás él hubiera imaginado en su aburrida vida. Tras este muy interesante recorrido que hemos realizado en la ex-residencia oficial de Los Pinos, hoy Complejo Cultural Los Pinos, te mando un gran saludo. Espero que hayas disfrutado de este video. ven a Los Pinos, además de que observamos la belleza de las construcciones y lo bien que se la pasaban los señores presidentes. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!